Música O pescador solitario por aguas de patalena O pescador solitario por aguas de patalena Va entornando una canción, dedicada a su morena Va entornando una canción, dedicada a su morena Música Al ritmo que va remando, la luna lo va alumbrando Al ritmo que va remando, la luna lo va alumbrando Ya no es tan larga la noche, la alegre sigue pescando Ya no es tan larga la noche, la alegre sigue pescando Música Hoy mala suerte ha tenido, no hay un beso en su atarraca Hoy mala suerte ha tenido, no hay un beso en su atarraca Pero tiene su morena, esperándolo en la playa Pero tiene su morena, esperándolo en la playa Música Ya no es tan larga la noche, no hay un beso en su atarraca Música 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 Fuertes aplausos para Black Rodríguez Méndez Música